O Zambuanga O Zambuanga Mas kidon de paginta En tus brazos Ay continua kame vira Porque nada ta compara Na alegria Que tal lleva Con orgullo canta Kita ay de Zambuanga Ciudad de muchas razas Unto na paz y amor Ay celebra kita El raza, el Zambuangueño De veras Fuerte en el baile del vida Ay pronto travesa O Zambuanga Ciudad Latina Ciudad Latina Tu lenguaje Verdadero, unica Natu cultura Y musika Todo hay ta en cantar Con orgullo canta Kita ay de Zambuanga Ciudad de muchas razas Unto na paz y amor Ay celebra kita El raza, el Zambuangueño De veras Fuerte en el baile del vida Ay pronto travesa Con orgullo canta Kita ay de Zambuanga Ciudad de muchas razas Unto na paz y amor Ay celebra kita El raza, el Zambuangueño De veras Fuerte en el baile del vida Ay pronto travesa Mas kikosa ay kepas El Zambuangueño El Zambuangaño Pronto ay lebanta Veneya y mandami Ra suporta na Ciudad kita ay taama Mas kikosa ay kepas El Zambuangueño Pronto ay lebanta Veneya y mandami Ra suporta na Ciudad kita ay taama Mersi сорia Mersi Mar